Sin duda muy lamentable este ataque al pulpero, Aníbal Herrera de 75 años en la Trinidad de Moravia. Hoy en su local es este lazo negro el que recibe a todos sus clientes. Sus familiares y amigos lo caracterizaban como una persona muy trabajadora, pero sobre todo tenía 23 años de mantener esta pulpería con el fin de solventar las necesidades de medicamentos para su esposa, quien tiene cáncer terminal. Don Aníbal a las 7 de la noche siempre tenía clientes en su pulpería localizada en la Trinidad de Moravia. Pero ayer lunes no había nadie, eso lo aprovechó un asaltante quien llegó al local con un arma. Su orden fue clara, que entregara el dinero que tenía. En pocos instantes se escuchó un disparo, ese bastó para provocarle la muerte. Él estaba solo con un señor que le ayudaba en el negocio de él, pero el muchacho estaba adentro en el fondo, acomodando ahí cajas de frescos y cosas porque ya iban a cerrar. Ellos estaban cerrando a la altura a las 7 y 30 de la noche, 8 de la noche. Y esto sucedió más o menos a las 7 por ahí. Y oyó un tiro y cuando salió vio que alguien salió en Carril y había un aníbal tirado. Don José Emilio, pese a esas dos veces que lo quisieron asaltar, ¿él se mantuvo firme en su deseo de mantener la pulpería, de mantener el negocio y llevar el servicio a la comunidad? Sí, porque a él le gustaba mucho trabajar, era una persona muy trabajadora y, como le digo, muy dedicada. Ahora que la esposa estaba, pues, la esposa tiene 6, 7 años de estar luchando con cáncer de piso de boca. Esta era la tercera ocasión que asaltaban a don Aníbal Herrera en los 23 años que tenía en su negocio. En todas las anteriores siempre fue claro en sus decisiones. Cuando lo asaltaron otras veces, él había dado lo que él tenía, él nunca puso resistencia. Él siempre dijo que la plata se reponía y que eso no valía nada, que la vida no se reponía con nada. Y él siempre dijo, hay que dar lo que tenga. Yo soy segura que él sacó la plata para darla y, no sé, tal vez él se agachó a coger algo y el muchacho, el que lo asaltó, creyó que iba a sacar un revólver, es lo que yo siempre he creído. Luego de dispararle al pulpero, el delincuente escapó a pie. Su carisma y amabilidad hizo que se ganara el cariño de todos. Don Aníbal era una persona muy querida, muy trabajadora, muy dedicada a la familia, al trabajo, a todos, porque él era muy querido. Era muy querido aquí en el pueblo. Entonces, nosotros, sinceramente, no hay palabras, porque él era el señor de aquí, de nosotros, de la pulpería, de muchos años, de conocerlo. Para nosotros esto es muy dolido. En tres días, ese es el segundo pulpero asesinado en el país. En Estrada de Matina, a uno lo asesinaron por robarle 8 mil colones, pero en el caso de Don Aníbal, no se llevaron nada. A raíz de este ataque, tanto la policía como el organismo de investigación judicial, mantienen versiones importantes de quién podría ser el sospechoso de este asalto y asesinato, por lo que se están manteniendo retenes y también vigilancias en toda la zona de Moravia. Este fue el reporte de Gustavo Díaz, para Noticias Repreter. Gracias. 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 Gracias.